Música Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos con el capítulo Número 39, ¿no? De cómo hacer que mi marido esté de mi lado Espero estén comiendo papitas No sé, paquetico De yukitas De patacones Ay Que estén almorzando Mientras que escuchan esta narrativa Capítulo 39 Vamos a ello Está haciendo mucho frío Como vemos El viento, la nieve Todo Hace mucho frío Diablos y yo volando Con este frío, me voy a congelar Me va a dar hipotermia Ahorro los ojos y encuentro a un dragón ¿Qué es esto tan bonito? Siento algo extraño Esta sensación Oh Acabo de recordar Lo que me ha acabado de pasar Un dragón me ha capturado y secuestrado Mira esa cara De De inocente Hola, dragóncito Dragóncito está acostado ahí al lado ¿Cómo es posible que siga con vida? Sniff Sniff La está oliendo Está oliendo a Rudbeck Hueles Hueles a feo Rudbeck Bañate Oh Pero ¿Qué demonios? Si estabas tratando de comerme Hace unos Hace un rato Y ahora estás Amigable Maldito dragón ¿Por qué me trajo aquí? Este dragón Acariciando al dragóncito Prefiero estar ahí Que aquí Oh Qué bonito este dragón Yo Chu Chu que me está haciendo este dragoncito el dragoncito le está diciendo algo el dragón le dice algo, le habla a Rompecchia es como si estuviera consolándome que hermoso es este dragoncito ahora que lo pienso, Popori y Griffin estarán bien los chicos solamente son culpables de querer ayudarme me siento muy mal y me siento solitario me duele mucho, me duele el pie oh cielos mi dedo gordo, pobre pie se le va a hinchar cuando me caí hace un rato creo que me lastimé ay, me sale sangre, me lastimé un dedo pobre pie oh, que es eso me ha botado un hongo un hongo recuperador de vida ¿será? ¿de salud? gorr, cómetelo cómetelo esto es brilla mucho no me digas que estás diciendo que lo use en la herida si, si, eso te digo no sé, la está acariciando, ¿cierto? está acostada en el brazo en la pata eres un dragón muy extraño oh, que nostalgia oh, o tal vez yo sea la extraña muchas gracias señor dragón este es el mejor lugar para esconderse ok no sé si es la misma voz si, ajá ah, era de Iske este es el mejor lugar para esconderse oh, te he encontrado apuntando a este dragón desgraciado ja, es hora de brillar hora de que yo mate cosas oh, no, Iske que, que miedo oh el dragón está amenazante gorr, no te acerques no te acerques gorr está gritando como un dragón grita como un dragón no sé cómo grita un dragón ahí grita como Godzilla ahí está gritando como Godzilla recuerden a Godzilla y así grita el dragón oh, estoy asustada secuestraste a mi mujer has cometido un grave error señor dragón de hielo porque yo te voy a matar ja, ja, ja espada de luz reveladora oh, no por mi culpa esto es mi culpa no, no pueden lastimarte por mi culpa no no lo voy a dejar ah, se lo estaba imaginando salud de aquí gorr te quiero rubí basta hongo sanale el pie basta le lanzó le lanzó el hongo en la cara ja, ja, ja yo pensé que se lo iba a comer y se iba a volver más grande ah, bueno ten ten un hongo en la cara aprendí de Ruth Vecchia oh que me ha lanzado ja, ja, ja sin palabras que, 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 que he hecho no le he lanzado un hongo en la cara a Isuke que pasa si se enoja aún más no sé qué responderle lo, lo, lo siento no lo tiré fuerte a propósito no tengo fuerza tú sabes ay botó la espada en la al piso lo noqueó oh oh maldición eso dolió que te pasa mujer yo queriéndote rescatar y me haces pasar vergüenzas gorr gorr cálmate dragoncito cálmate no detente detente dragon está poniendo carita de ay no no más problemas por favor y el dragón no entendió dijo está bien está bien haz lo que quieras oh sudar de asustada lo tiré demasiado fuerte oh por cierto mmm ajaj ay es que por es que también por por qué se queda quieto capítulo número 40 bueno es que está acá no lastimado porque le le golpeó ruzbeckia con un hongo en la cara oh tampoco tampoco lo sabía o sea no creo que decía oh lo siento no creí que te lo había lanzado tan fuerte cara de apenada lo de los monstruos tampoco lo sabía aunque lo de los monstruos por dónde empiezo a explicarle ahora creerá que soy una loca dímelo dímelo con detalles dímelo ahora ¿cómo pasó todo esto? no lo sé yo no tenía la intención alguna de escapar pero eso tiene sentido alguno oh dios mío problema tras problema me sigue no ni siquiera me creerá aunque sé que no lo creerá aunque sé que no lo creerá se lo voy a decir yo no tengo nada que ver con lo que le pasó con lo que pasó con la señorita furiana y es que ya sabía y es que se acercó no sé ok sé que no lo creerá yo lo sé muy bien sé que piensa que soy una bruja que controlo a los monstruos pero yo realmente está llorando en verdad no hice nada yo no hice nada soy inocente oh ¿por qué no me crees? llorar llorando a cántaros hizo un lago con su lágrima ajá pobrecito pobre Rosbeck yo no me escapé a propósito me secuestraron me sentí tan enferma que colapsé oh yo te cuido niña tranquila gracias Popori me cuidaron los monstruos se hicieron cargo de mí ellos no hicieron nada malo el castigo lo recibiré todo todo el castigo a mí por favor no le hagas daño a mis amiguitos a mis animales por favor regresaré a Romania te lo digo y es que está acercando la mano dice tranquila hija tranquila mi amor te agarro el cachete no te agarro la carita mía oh estás muy sucia mi bebé yo no te voy a enviar para allá ¿quién te dijo eso? oh oh sorprenderse Rubikia ha llegado tu esperanza tu rayo de luz yo te quiero Rubi así que oh deja de llorar por favor no llores más tú sabes que eres todo para mí no me dejes nunca más Rubi feliz oh y es que así que ven y te doy un beso será no creo la va a abrazar yo no creo que le dé beso guardo la espada cierto ah va a sacar un pañuelo te lo prometo para que nadie te llame bruja le voy a poner el zapático el zapático el zapático que perdió ah pero era solo uno no el otro no sé qué lo haría yo te protejo mi bebé bueno le va a poner el zapático pero vio que el piecito está todo mal herido dijo ah no le dijo Rubi perdón perdón es mi primera vez que te pido perdón y ella se sorprende y dice oh lo siento Rubi por no ser buen esposo y no cuidarte ni entenderte oh qué quieres decir con eso y es que ha cambiado por mí oh qué felicidad todo brilla para mí es molesto estoy enojada dijiste que me odiabas te odio sí pero no te entiendo y no me entiendo a mí eso es lo que dijo sí sí tú más que nadie deseabas que desapareciera que desapareciera de este mundo Freya está enferma por mi culpa ¿no fue eso lo que creías? lo he entendido mal no entendí a mi hombre soy una cabeza hueca oh oh quiero dormir estoy muy cansado sorprender creo que se sorprendió Rubi dame tu manita yo te llevo cargado volvamos juntos a casa Rubi de ahora en adelante yo te protegeré y estaría junto a ti nunca más voy a dudar de esos ojos tan hermosos que tienes el dragoncito miraron se acercó el dragoncito dijo vete niña ya estás mejor haz lo que quieras Rubi oh señora dragona gracias te debo una o señor dragón porque no sé dame la mano Rubi dame la dame la Rubi le ha dado la mano los vínculos los vínculos se han vuelto aún estaban separados destrozados pero ahora ahora están juntos perdón ya mucha bobada ahora ya no hay tanto viento y ha salido ha salido un poco el sol y es que la abraza con todo el amor del mundo como si la hubiera perdido para siempre porque le recuerda a su madre yo creo ¿no? su aroma oh su aroma ahora estás bien ahora estás conmigo Rubi agarrar firmemente me vas a ahogar y es que suéltame todo está bien sí todo todo va a estar bien no llores Rubi bueno llora un poquito estamos los dos no se dejen engañar son lágrimas de cocodrilo no mentira ahí ahí está ahí no está actuando ahí se nota que no Rubi no pobrecita no mis emociones explotaron sin poder ocultarlo las más cálidas y torpes que conocí por primera vez me dejaron sin palabras palabras que desaparecieron con la nieve con la nieve la pareja se ha vuelto a enamorar no mentira ya estaban enamorados la pareja está unida de nuevo felices y nadie nos va a separar se la llevaron cargadita y ya vámonos a casa fin del capítulo cuarenta fin del capítulo cuarenta